¡Hey! ¿Qué tal? Les hablo directamente desde World News. Daniel Bisogno por fin sale del closet y presume a su novio. El famoso presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, compartió una fotografía al lado de su novio y su familia. Daniel Bisogno por fin ha sido oficial su relación y hasta festejó el 10 de mayo con su mamá y su nuevo novio. O por lo menos así lo revelaron en Chisme No Like, donde presentaron las fotos del conductor. Se sabe que a Daniel le ha costado mucho decir abiertamente su sexualidad. Sin embargo, parece que por fin encontró la paz y el amor con un chico que es mucho más joven que él. Jesús Castillo es el nombre de este nuevo hombre que sería el amor de Daniel Bisogno luego de que en 2019 anunció la separación de su esposa en medio de un escándalo. Pese a que Daniel no reconoce públicamente sus preferencias sexuales, en su programa Javier Seriani reveló que Bisogno ya tiene nuevo novio, asegurando que el logro de sacarlo del closet era de él y su compañera Lisa, donde mencionan que el noviazgo no es de ahora, sino que ya han pasado navidad juntos y pasado estas con sus familias. Otra vez vuelve a postear a su pareja, lo festejó con muchachitos, todos gays menos la madre. Ahí estaba abrazando a Jesús Castillo, su novio, los amiguitos del novio y además ha posteado cuando el novio lo fue a ver al teatro. Me parece bien, Bisogno. Tienes que ser feliz. Basta de tantos años de mentira de tanto ocultar lo que eres. Mentirle a mujeres, novias, a la prensa, al pueblo mexicano y la verdad es que ustedes ganan de ser feliz. Mencionó Seriani. Recientemente Daniel Bisogno fue criticado por asegurar que la prensa de espectáculos ya no saben qué inventar, tras difundir imágenes de él acompañado en nombre. Déjanos saber en los comentarios qué piensas de esta noticia. ¿Es Jesús Castillo su nuevo novio? Si quieres saber más sobre noticias, no olvides suscribirse y darle like, así juntos creceremos. Y recuerden, esto fue War News.